Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Agosto, agosto, se nos fue súper rápido el año. Yo de por sí, chicas, desde que tuve mi bebé, el mes, el día, el año, se me ha ido súper, súper, súper rápido. Y ya que, o sea, chicas, el próximo mes, mes patrio, Halloween, Guadalupe Reyes, y se fue el año. Un año definitivamente muy, muy difícil, un año muy diferente, pero sobre todo muy, muy difícil. Pero bueno, chicas, las invito a que vayan a ver los videos de mis amigas, porque recuerden que este video es en colaboración, para que vayan y pues vean si coincidimos en algún producto o qué opinan ellas de tales productos, ¿verdad? Así es que, chicas, las invito a que sigan viendo el video. Suscribanse y comenten. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Ya, rapidísimo, se acabó el año. Octubre. No, ¿qué ando diciendo? Chicas, pues ya el mes de agosto, súper rápido, la verdad, es que se pasó. Por aquí les voy a dejar un aviso importante, nada más que todavía no tengo bien, bien esos datos. Entonces, por aquí se los voy a dejar el aviso importante. Bueno, chicas, mientras les sale el aviso importante, o ya lo están leyendo, les voy a decir que, pues se nos acabó el año. O sea, ya el siguiente mes, mes patrio, día de muertos, Guadalupe Reyes. Se nos acabó. Yo desde que tengo, o desde que tuve a mi bebé, el tiempo se me ha pasado realmente súper, súper, súper rápido. Hoy es un día muy nublado, pero pues aquí estamos aún así. Y pues vamos a comenzar con la canasta mensual del mes de junio, julio, agosto. Siempre me hago bolas entre agosto y octubre, no sé por qué, pero bueno. Bueno, chicas, conforme me maquillo, ya saben, aquí ya tengo, pues, todos mis productos. Lo primero, o como siempre me maquillo, es la ceja. Para la ceja voy a estar utilizando este producto, que este es el producto de L'Oreal. Este producto me lo regaló Lilia Cortés. El tono es el brunette. Me gustó un montón, es con el que hoy hice las cejas. Recuerden que este maquillaje fue realizado con los productos que les voy a mostrar ahorita, ¿va? Este es el L'Oreal Paradise Pomada. Y pues la verdad es que sí me gustó, incluso hasta el tono me quedó perfecto. Y ya la estoy utilizando tres días. Hoy es el cuarto día. Pues la verdad, muy bien. Pigmenta bárbaro con bien poquito producto. Haces maravillas. Después, chicas, de eso, pues, hago mi primer y lo hago con un concealer. Para esto, chicas, este. Desde ahorita les digo, es la primera vez que utilizo este producto. También me lo regaló Lilia Cortés. Y no saben de qué te estoy hablando de que me regalaron. Me regalaron un montón de productos. Varios, o muchos de ellos, de alta gama. Me lo regaló la youtuber Lilia Cortés. Te voy a dejar por aquí la liga para que pases a chilnear que fue todo lo que me envió. Y por qué me lo envió. Y pues nada, chicas, les decía que tengo este concealer de Covergirl. Pero ahorita, hoy fue la primera aplicación para hacer este maquillaje. Del día, ahorita les digo, chicas, que este producto me ha gustado un montón. Pero un montón. Este es en el tono Like Nude. Pero de verdad que me encantó como primer. Y me encantó para hacer el coat gris. Sale buenísimo. Me gustó un montón, un montón. Se va a convertir en uno de mis concealers favoritos. Que yo lo utilizo como primer. Recuerden, recuerden. Después de eso, pues, hago normalmente los ojos, ¿no? Para los ojos, nada más metí una sola paleta. Una sola paleta, chicas. Porque, pues, es con la que le quiero dar batalla. Batalla, batalla este mes. La acabo de, pues, de adquirir. Es la más reciente. Y es esta. Esta paletita es la de Ultramo. Me ha gustado un montón. Tiene un costo de $135. Y la encuentran ¿en dónde? En Harry Cosmetics. Con esta paleta me maquilló Alice Smile. Y, pues, miren. Estos son todos los tonos que trae la paleta. Son tonos súper bonitos. Y hoy llevo puesto este glitter. Entonces, no es glitter. Son nojuelas. La paleta está súper completa. Me gustó un montón, chicas. Igual por aquí les voy a dejar la liga para que vayan a ver cómo me maquilló Alice. A mí me gustó un montón. Yo elegí los colores cuando me maquilló. Y aparte, chicas, este... Hay mucho chisme. Mucho, mucho chisme. Incluso yo les platico hasta cómo contactar a las marcas. Y cómo es que las marcas tenían sus productos. Por si lo quieren ir a ver. A chismear. A enterarse, ¿verdad? Entonces, esta paletita de Ultramo es la única que voy a utilizar. Te recomiendo también que me sigas por mis redes sociales. Instagram específicamente. Porque en mi trabajo también yo me maquillo. Allá en el trabajo. Entonces, por allá me estoy metiendo unos maquillajes súper, súper locos. Pero no voy a cargar esta paletota para el trabajo. Ciertamente no. ¿Cómo? Entonces, por Instagram te voy a mostrar qué paleta es la que me voy a estar... Perdón, Varus tiró algo. Les decía que por Instagram les voy a mostrar qué paleta es la que me voy a estar llevando en la cosmetiquera. Pues, para que me siguen también por ahí y vean todo lo que ando haciendo. Bueno. Después de esto, máscara de pestañas. El de máscara de pestañas metí dos. Las dos, obviamente, son de prosa. Este me encanta y este me fascina. Me han gustado un montón estas máscaras de pestañas, chicas. Son buenísimas. Son económicas. Las encuentras en todos lados. Y los resultados te van a encantar. Bueno. Para esto, chicas. Para los maquillajes que ustedes ven aquí en YouTube, utilizo pestañas postizas. No hay mejor pestaña postizas que las de By Apple. Buenas, bonitas y baratas, chicas. Estas que llevo el día de hoy son el tono Fair. Hay para todos los gustos. Para tonos, para gustos un poquito más retacados. Así más naturales. Estas que son súper extremas. Pero para todo, para todo, para todo, chicas. Ahí me ha gustado un montón cómo me han quedado estas pestañas. Estas son las que voy a estar utilizando en este mes varias, varias de estas pestañas en diferentes tamaños. Y son reutilizables. Entonces, genial. Después de eso, chicas. Base de maquillaje. De base de maquillaje estoy utilizando esta que es la de Ultramo por Lime Crime. Me encantó un montón. Y esta es la Medium Time. Siento que ahorita que vaya a Harry Cosmetics me voy a traer otra porque siento como que... No sé si soy yo o como que se me oscurece. No sé. La siento como que es un tono más oscuro que mi tono. Entonces, pues esta voy a ver si consigo un tono más clarito. Pero me gustó un montón. Tiene una cobertura full. Y el acabado, pues es muy bonito porque es un acabado mate. Pero no es un mate que te deja toda la cara acartonadano. Me ha gustado un montón esta base. Yo creo que hasta les voy a hacer reseña de esta base porque me gustó un montón. Pues como ven, ya está aquí el metiche número uno de la mamá. ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo invitó? ¡Dilando haciendo de las mías! Bueno chicas, después de la base, pues vámonos a utilizar contorno. Metí este contorno, chicas, que es el que me voy a cargar a la cosmetiquera. Este es de Too Faced. Es un clon. Espérenme, dejen quitarle un pelo que anda por ahí. Y pues es así. Ya me acabé un tono, pero ahora le di al otro tono, que es este tono oscurito. Y pues creo que también quedó muy bien. ¿Quién sabe qué pasa? Subió mucho la luz. Quedó creo que súper bien ese tono. Entonces pues me gustó y es el que me voy a llevar a la cosmetiquera. Pero para dejarlo aquí, chicas, y al mismo tiempo les voy a mostrar el blush. Esta paleta de LA que me regaló Hilda Portillo. No manches, creo que a mí todo el mundo me regala. Miren, miren, miren cómo va a Lush. Sigueli, ya te vi, ¿eh? Me agarran las brochas, chicas, y se están maquillando. Miren, miren, él ya sabe para qué es cada cosa, se los juro. Pero bueno. De... Ah, les decía que esa paleta me la regaló Hilda Portillo. Es de Elea Gear y es la Space. Contiene pues todo lo que puede soñar. Porque tiene rubor, contorno y iluminador. Los dos primeros de estos son los blush. De ahí sigue el contorno y después el iluminador, chicas. Muy bonita esta paleta. Si no, yo creo que va a ser al revés. La que me voy a llevar a la chamba va a ser esta porque está más compacta y en una sola paleta llevo todo. De iluminador metí dos. Que los dos son muy parecidos y muy diferentes a la vez. Este, chicas, que no es un iluminador, es una sombra, pero a mí me encantó, de verdad, me encantó como pigmenta. Les voy a hacer un swatch aquí en la mano de Baruch para que ustedes vean. Es una sombra. La vamos a abrir y con mi dedito limpio lo voy a tomar aquí y ustedes van a ver la mano de Baruch. Acércate y muéstrales tu mano. Vean nada más. Es un iluminador. Es un color tan, pero tan bonito, chicas, que a mí, la verdad, es que me ha gustado. Me voy a limpiar aquí mi dedito. Tengo aquí unas toallitas. Pero es una sombra, chicas, les decía. Y esta es de SFR Color. Me gustó un montón como iluminador. Y de iluminador, iluminador, voy a utilizar este que es de iluminador, iluminador. Bueno, pues el que a los dos... O no es iluminador y el otro es sombra, pero pues a la sombra le vamos a dar uso de iluminador. El de viso, chicas, que es el que llevo puesto el día de hoy. Es hermoso. Otro swatche vamos a hacerle aquí. Pésame tu mano. Por la parte de abajo es el de SFR Color y por la parte de arriba el de viso. Creo que ahí se alcanza a notar bastante bien. Es que les digo que son parecidos, pero no. ¿Ya vieron? Ahí está. Baruch que sirva de modelador, ya que anda aquí de metichón. Bueno, ya está todo, ¿no? El combo, ¿no? Del rostro. Labiales, chicas. Labiales. Y ahorita les voy a mostrar una cosita de más que metí este mes. De labiales voy a utilizar cuatro, que ahorita ciertamente mucho, mucho labial no me estoy poniendo por la contingencia, por el cubrebocas. Entonces al rato termino como broso. Entonces no, 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 no. Voy a utilizar para los maquillajes, para ir aquí, estar en la casa, pues, para mostrarles aquí en YouTube los labiales que voy a utilizar. Pero ciertamente, pues van a ser muy pocos. Estos también me los regaló Lilia Cortez. Es que bueno, hay que utilizar las cosas, chicas, y pues me las acabo de dar y yo dije, perfecto, para la canasta mensual. Este de la línea Almay, están preciosos, vean nada más que bonitos. Y este es un morado. ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí está para que se alcance a ver un poquito en la pared blanca. Está muy, muy padre. Esto me encanta porque es cartón. Se ven súper bonitos. Este otro, que este sí hay que abrirlo, porque pues este no, no lo he abierto. Y este es el que voy a estar utilizando para los maquillajes, ya saben, así súper, súper cargados. Para compensar el labial. Que, pues, ni tan compensaré, porque vean mi maquillaje del día de hoy. Siento que está cargado, locochón y todo. Y me puse un rojo. Yo por esas cosas no me ando preocupando. Pero miren, es un tono café, muy, muy bonito. Y es un café, pues, oscurito. Pero siento que este le va a ir muy bien a los maquillajes y locochones. Estos labiales, chicas, tienen aquí, pues, como un acetato para que puedas ver el tono del labial. El labial que llevo puesto el día de hoy es este de MAC, 100% original. Y es el tono rubí. Vean qué bonito está. Pegamento de pestañas, chicas, dúo, no hay otro, no hay otro. Y también metí este, que es el infalible Pimes Metallic. Este no sé ni cómo sea. Vamos a abrirlo. Tenía como la intención de ponerlo, pero al final de cuentas me fui por el rojo, porque ya saben que a mí me gustan un montón los tonos rojos. Aunque traigan los ojos morados y verdes, yo utilizo un rojo. cuando lo abrimos, chicas. ¡Oh! Está súper bonito. A ver, vamos a hacer un swatch en la mano de Baruch. Y lo vamos a hacer en la parte de abajo. ¡Oh! Me encanta. Me encanta. Enseñales a tus tías. Ya. Vean. ¿Cómo si les enseña? ¡Uy! No, en la otra no. Nada más en una. Y pues, ya le voy a limpiar su mano. Y pues, son los tonos que voy a estar utilizando de labiales únicamente. No le voy a meter mucho. Les decía que también metí algo, pues, diferente. Un plus o... Pues sí, algo, algo diferente a la canasta mensual. Y en esta ocasión... ¡Ay! Miren, pero me estaba faltando este labial que es de Pai Pai. Viene así en este cartoncito. Ahí está la línea. También me lo regaló Lilia Cortés, chicas. Vamos a sacarlo de su empaque que es de cartón. Se ve súper bonito. Es como si fuera reciclado. Y miren qué bonito está. Son muñequitas. ¿Ya vieron? Está súper bonito. ¡Oh! Y es un tono nut. ¿Para qué? No ande poniendo excusas que no tengo nuts. Muy... Muy bonitos. Muy, muy bonitos estos labiales. De verdad, hasta me da cosa meterlos a la cosmetiquera porque se van a ensuciar. Pero bueno. Ahora sí, les decía que voy a meter algo muy diferente. Ya, Baruchito, bájate. Bájate porque se me está durmiendo el pie. Sí. Iba a meter algo muy diferente, chicas. Y, pues, son las hojuelas de la marca Ultramo. Vean nada más. Qué hermosas hojuelas. Incluso ahí está el precio de 240 pesos porque, pues, las vende Ulises. ¡Ay! Están preciosas. Vean nada más. Voy a hacer un montón de cosas con estas hermosuras. Son hojuelas, les vuelvo a decir. Vean. Y hay de todos los tonos para todos los gustos. ¡Ey, compadre! ¿Qué haces? Hombre, les digo que si me distraigo a este niño. No, 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 no. Pero miren. ¡Qué bonitas están! ¡Oh, my gatos! Vean. Incluso creo que estas se parecen a las que llevo puestas el día de hoy. Supongo que sí sean de ser porque, pues, son las mismas de la paleta. Acuérdense que la paleta también es de la línea Ultramo. Ahí está. Son todos los productos que voy a estar utilizando, chicas, durante el mes de junio, julio, agosto. Que les digo que a mí siempre me cuesta trabajo este mes. No sé por qué, no sé por qué. Y, pues, nada, chicas. Les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo y las invito a ver los videos de mis amigas porque les recuerdo que estos videos son en colaboración con varias, varias chicas. Luego se me olvida de decir eso y Pati me anda regañando. Gracias por haber visto este video. Te invito a que pases a ver los videos que te dejo por aquí en estas ligas y tú y yo nos vemos en un próximo videito. Bye, bye.